A la Juela y la zona sur fueron los dos puntos lejos de la capital que más movimiento tuvieron este lunes en el día 15 de la huelga. En el sector de Ciudad Cortés, los funcionarios públicos tomaron la costanera sur y la mantuvieron cerrada por tres horas, desde las 8 de la mañana hasta las 11. Luego, tras el arribo de fuerza pública, se dio la apertura de un carril. En Palmar Norte, el movimiento inició a las 8 con 30 minutos de la mañana y se hizo una caminata en las cercanías al puente Térraba. Estamos haciendo un recorrido, una marcha pacífica por las calles internas de nuestra comunidad, visitando también Palmar Sur y nos acompañaron otras fuerzas sociales como Cotra Osa, que son los agricultores de Osa, nos acompañó también la gente de Undeca, nos acompañó también la gente del sindicato del ICE y todos los sindicatos gremiales, la Fuerza Roja, la Cámara de Comercio de Osa, la Asociación de Desarrollo de Osa, todos se incorporaron el día de hoy. En Alajuela, los grupos sindicales se adeñaron de la autopista General Cañas. Ellos marcharon alrededor del aeropuerto Juan Santa María, afectando a cientos de turistas, quienes no tuvieron más opción que caminar hacia la terminal aérea y miles de conductores también quedaron atrapados en las presas. Me quieren meter impuestos a toda gestión que usted haga. A la izquierda, para atrás. El objetivo es derretar el fondo fiscal. No necesitan meter el día de hoy. Venía de Grecia. Venía de Grecia. Sí, voy para San Joaquín de Flores. ¿Y está molesto? No, 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 tranquilo. No es paciencia, tranquilo. No podemos hacer nada de ahí. Tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos firmes en Alajuela, estamos haciendo siempre el mismo movimiento. Hoy estamos presentes aquí en el aeropuerto, todo el grupo sindical de Alajuela, conformado por los diferentes sindicatos y seguimos como igual que la semana pasada, más firmes, más bien, porque hoy nos dicen los compañeros de UNDECA que la Unión Médica sigue más firme todavía y se están agregando más compañeros. Otro de los bloqueos registrados durante esta jornada se dio en la Interamericana Norte, en San Ramón de Alajuela.